¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy en la mañana con mucha atención vimos el informe presidencial de Andrés Donel López Obrador, ni una malita palabra sobre deporte. Eso sí, en el documento que entrega al Congreso, 500 páginas más o menos, sí tiene pues un pequeñito rubrito, muy pequeño rubro acerca del deporte y habla que de septiembre a diciembre del 2019 se apoyó a 1.511 deportistas con una beca económica deportiva con inversión de 10.9 millones de pesos, se benefició con un monto por ciudad de 3 millones de pesos la entrega de estímulos a 69 atletas, bla, 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 el Fodepar, uno de los fideicomisos que López Obrador ha propuesto desaparecer, también tiene mención, en fin, de todo lo que sucede en el caso de los apoyos ordinarios al deporte convencional. No se habla una sola palabra de lo que realmente tendría que ser uno de los factores determinantes en la lucha por no tener ya corrupción en nuestro país y es básicamente pues en los señalamientos que ha hecho la propia Eréndira Sandoval con estas auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que no se mencionan absolutamente nada y que ya costó incluso el puesto a uno de los funcionarios, ¿no? Despedido Israel Benítez cuando fue perfectamente identificado de malos manejos, etc. El caso de los presidentes de algunas federaciones, el caso de la Federación Mexicana de Natación, donde ha sido señalado también por la Unidad de Investigación Financiera por la UIF, el presidente, ¿no? Este hombre que ha sido señalado por malversación de fondos, por incluso hasta por lavado de dinero, parece que está haciendo pues próximamente vendrán acusaciones por cómo lo que recibe y con lo que gasta, ¿no? Por esas mansiones que tiene en Bosque Real con un costo elevadísimo en relación a lo que es su, lo que es su, el, pues, lo que es el ingreso, ¿no? De la Federación Mexicana de Natación. En fin, todo esto está olvidado. Eso sí, si hubiera habido Juegos Olímpicos, si hubiera habido deportistas triunfadores con medalla, seguramente se hubiera hablado en el informe. Es decir, vuelvo a lo mismo de toda la vida. No cambia nada, no cambia absolutamente nada. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, además de tener, obviamente, un señalamiento de corrupción en este momento y muchos de los funcionarios ahí que trabajan, tampoco es la labor nada más el deporte saldo rendimiento y el deporte como tal, sino también la activación física y el evitar la obesidad. México sigue siendo el país con mayor obesidad infantil y esto, bueno, pues es responsabilidad también las campañas y todo lo que conlleva a tratar de activar a la sociedad y eso tampoco se habla. Tampoco se habla maldita la cosa en este informe presidencial. Sí me parece que el descuidar el deporte de esa forma es contraproducente, es contraproducente porque al final de cuentas no es nada más el ganador de medalla, no es nada más la élite deportiva, no nada más los reflectores, no nada más los apoyos y apoyos y el dinero. No todo es dinero en la vida, no todo es dinero en la vida. También hay muchísimos problemas de salud en este país y también hay muchos problemas de corrupción en el deporte y el presidente hoy se ha quedado callado.